Ser de izquierda es ser honesto, ser de izquierda es actuar con principios, con ideales. Ser de izquierda es no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. También les adelanto, voy a participar, nada más que no les invito porque si no ya no me voy a sentir libre y me van a ponchar, voy a estar muy nervioso. Ahí si están ustedes, pero voy a participar en un juego de béisbol con estrellas del béisbol, pronto, 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 y vamos a jugar, va a haber un juego de muy buen nivel en un sitio, ya después les decimos en algún lugar, y se va a grabar y van a hablar todos los béisbolistas destacados sobre esto, un poco lo del fútbol, que también lo vamos a seguir haciendo. Y lo mismo con atletas, lo mismo con los del básquetbol, del boxeo, todos, todos. De una vez aquí aprovecho ya para invitar al Canelo, que necesito que nos ayude, pero el peso completo… Andy, sí, Andy, mi tocayo, que ya me vino a ver, me vino a visitar y que le deseo lo mejor, le deseo lo mejor, porque viene ahora, no esta semana, el sábado. Sí, va a Arabia, ¿verdad?, sí, me estaban diciendo que no era el mejor lugar, pero él ya demostró que puede. Entonces, me van a ayudar y todos los que quieran contribuir a mandar mensajes a los jóvenes, a los jóvenes para esto, a alejarlos de esto. Gracias, señor presidente. Años atrás existió, patrocinado por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, un museo de la higiene donde se exhibían los órganos dañados por una mala educación sexual y se prevenía a los jóvenes desde la primaria, secundaria, el sexo de primaria y la secundaria, de que viesen… estaba en la calle Donceles número 39 aquí en la Ciudad de México, presidente, un museo semejante con todo esto que se describa minuciosamente en todos lados, más allá de las figuras que usted señala, pero que el profesor, que el maestro, la casa, la casa, los padres, la madre, la familia, estén muy atentos y puedan describirle en el mejor lenguaje qué daño y dar temor, tener miedo a entrar a las semejantes cosas, si no por vocación y convencimiento, el temor. El miedo también hace su efecto. Señor presidente. Gracias. Sí, sí, Miguel. Bueno, pues vamos a seguir tratando el tema. Si les parece, nos vemos mañana. Es que mañana seguimos, tenemos toda la semana, toda la semana. Música 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 Música